Bueno, y a propósito de eso, es que como de alguna manera esto nos marca, se habla de la peor tragedia aeronáutica de los últimos 30 años. Yo lo decía hace poco rato, hoy día el día de la segunda recordó algo que pasó por allá por el año 1972 también, en la isla de Juan Fernández. Y es por eso que yo quiero traer a colación y quiero recordar con ustedes como de alguna manera algunos desastres y accidentes aéreos fueron marcando la vida de muchos países. Y se recuerdan permanentemente y por lo violento que tiene que ver y por supuesto como los pueblos en cada una de sus situaciones, en cada uno de sus países, de alguna manera lo fueron viviendo. Esto ocurrió el 1 de octubre del año 1996 con este accidente del Aeroperú, de un vuelo procedente de Miami, que había aterrizado en el aeropuerto de Lima. ¿15 años fue? Así es, en el Boeing 727 a bordo, 110 viajaron en tierra y el resto debía seguir hasta justamente el aeropuerto internacional de Santiago. Hasta hace poco se siguen haciendo documentales al respecto, estaban explicando qué es lo que pasó acá. Que es lo que finalmente ocurrió, 30 chilenos, 11 peruanos, 6 mexicanos, 4 norteamericanos, 2 británicos, 2 italianos, 12 ecuatorianos y un venezolano, además de un neozelandés, una española y un colombiano. Bueno, bueno, la verdad es que esto provocó un gran impacto porque, por cierto, habían, como yo acabo de enumerar, distintas nacionalidades, pero como este Aeroperú golpeó y golpeó muy fuerte porque, bueno, por todo, siempre ocurre, lamentablemente, en este tipo de tragedias que se cuestiona, por ejemplo, la seguridad, si es que el avión cumplía con los estándares mínimos de seguridad, si es que la torre de control no debió haber reaccionado de alguna u otra forma, si es que el piloto finalmente fue lo avesado y lo suficientemente profesional y responsable a la hora de pilotear el avión. En fin, se abren muchas especulaciones que es tal cual como lo que está pasando ahora con el avión de las fachas. Es lo que tiene que ver, Felipe, tiene que ver con lo que tú decías de Nante, con esa como empatía que uno tiene con la gente más cercana a la que sufre el accidente, a decir, y si hubiesen hecho esto, ¿y por qué? Si mejor, o a cuestionar que tal vez el piloto no era el... Claro, empezáis a jugar y a cuestionar un montón de cosas. ¿Cuál era la experiencia del piloto? A tal cual. Hora de vuelo, etc. Solamente buscando como, no por atacar a otro, sino que buscando por qué haber evitado, cómo haber evitado la tránsula. Como colocando justificación, pero no era raro. Claro, claro, es que eso ya pasa, lo que ofrece un descanso, no es del todo tonto, fíjate, lo que uno quiere es descansar entendiendo toda posibilidad y saber que no hubo nada al azar, sino que no había nada que hacer, claro, es que uno quiere entender, quiere quedar tranquilo de que no hubo tonteras implicadas. Es decir, lo que yo creo es que uno como que quiere manejar esta cosa de la muerte, de como, ah, falló el motor y por eso la gente murió. Buscar una presencia que estaba allá. Era una serie de consuelo, digamos, de que no hay nada que hacer. Son problemas que al final uno se hace, que no te llevan a nada más que a hacerte paja mentales, perdón, la excepción. Y también un homenaje a muchas personas que yo conocí, muchísimos, que iban en el avión que cayó en Arequipa. El Fawcett, jefe. El Fawcett, que de verdad a mí me pega muy fuerte y también generó toda una discusión y también provocó acá en Chile un impacto, pero feroz, con lo que ocurrió. En Américos Expuso, Cerca Recoleta, hay un colegio que recuerda justamente, está hecho por los familiares de las víctimas del Fawcett. Hay un colegio muy bonito, cada vez que paso por ahí me emociono. Bueno, esto ocurrió el primero de junio del año 2009 y recién, de hecho, por estos días ha aparecido información y se ha avanzado en la investigación. Se habla de irresponsabilidad del piloto, en fin, lo que ocurrió con este Air France que desapareció sobre el Atlántico con 228 personas a bordo que cubría el trayecto entre Río de Janeiro y París. Otro más que también ha sido plato de miles de análisis. Creo que solo este año nomás vi uno en History Channel que por fin recién descubrió un qué pasó. Una falla de caña. Por eso decía, 51 cuerpos y 600 pedazos de la aeronave fueron recuperados antes que se suspendiera la búsqueda de sobrevivientes durante mucho tiempo. Ustedes saben que por los estándares de la aeronáutica civil hay un tiempo que se establece como plazo para la búsqueda, al menos, por lo menos en el caso de lo que está pasando en Chile, porque tiene que ver con civiles pero que iban a bordo de un avión militar. Según palabras del Ministro de Defensa Andrés Alamán, la búsqueda se va a mantener hasta encontrar el último cuerpo. Eso, por cierto, tiene que ver con una proyección. Vamos a ver finalmente qué ocurre. En este caso, como yo decía, hasta hace pocos días comenzó a establecerse las responsabilidades, se comenzaron a, de alguna manera, a establecer lo que había ocurrido con ese accidente que por muchísimo tiempo, voy a recordar, el año 2009, han pasado más de dos años. Con la caja de negras. No se sabía absolutamente nada de lo que había pasado con este avión que también tenía caja de negras. El problema es que nadie recibió ningún tipo de explicación, nadie tenía un caja, se perdió, se perdió, nadie supo pillarlo, no fue un escándalo. Es como este avión de la FATS que lamentablemente no tenía caja negra. Bueno, esto ocurrió en un accidente el año 2010, el 12 de mayo, donde Libia vivió un trágico accidente aéreo. 104 personas que se encontraban en el avión, tuvo milagrosamente un sobreviviente, solo uno, que se trata de un niño holandés de 9 años, llamado Rubén Van Azov. Que luego del accidente fue trasladado rápidamente al hospital y días más tarde llegó a su país, a Holanda, por cierto, donde lo esperaba su familia, su abuela y sus familiares. El niño perdió a sus padres y a su hermano mayor y de alguna manera fue el símbolo, primero, de este accidente, pero claramente de la esperanza, de lo que significa la continuación de la vida. La esperanza de la vida, donde este niño, claro, le pegó y le pegó fuerte, pero si uno ve el otro lado, se da cuenta que por algo finalmente, y los creyentes por lo menos así lo vemos, que por algo quedó con vida, y por supuesto marca esa fuerza y traslada, si se quiere, la noticia de la tragedia con la gran cantidad de muertos en la figura de este niño de 9 años que finalmente sobrevive. Y muchas personas en su momento, yo me recuerdo, decían, bueno, por algo es que finalmente este niño se quedó acá y no se fue. Bueno, y para terminar con esto, pasó el año pasado. Perdón, solo te decir, qué heavy, bueno, aquí esto, puta, no quiero caer en un cliché mucho menos, pero escuchándote y acordándote, esta cosa pasa más seguido de lo que uno pretende reconocer. Así es, pasa mucho más seguido de lo que uno cree, bueno. Estadísticamente es el medio de transporte más seguro de todo. Más seguro, claro. De hecho, el más seguro es el ascensor. El ascensor, exactamente. Es divertido, tú sabes que la estadística es el más seguro de todo, el ascensor. Y el frecuencia de uso de todo. Claro. Bueno, y para terminar, esto ocurrió en Rusia, y el protagonista fue el presidente de Polonia, Lesz Kaczynski, el gobernador del Banco Central y el jefe del ejército de ese país, estaban entre las 96 personas. Acá, igual pegó fuerte, porque estamos hablando de autoridades, autoridades políticas. Que ojo, ah, dicho sea de paso, cuando uno escucha y desclasifica, ya no solo con lo que pasó con Sebastián Piñera cuando fue candidato, que se recuerdan que, y después cuando era presidente, cuando iba al sur a visitar algunas localidades devastadas por el terremoto y maremoto, hubo algunas complicaciones. Bueno, también, y suele ocurrir que lo cuentan después, este presidente, la expresidenta Bachelet, estuvieron, y también entiendo en algún momento el expresidente Frey, emergencia aérea súper complicada. Y que han estado a esto, que el avión sufra complicaciones. Entonces, como dice Salfate, esto es más común de lo que uno cree. Exacto. Y además, en este caso, como yo decía y me acordaba, que tiene que ver con autoridades de gobierno, donde, bueno, acá estamos hablando de personas que tienen el poder, que manejan las decisiones ejecutivas de todo un pueblo, y que si es que se llegase a producir un accidente de esta naturaleza, bueno, de verdad que pega y pega muy fuerte. Bueno, tal cual como ocurrió, este avión en el que viajaban se estribió en medio de una densa niebla en Rusia, la muerte del presidente de Polonia, que junto con su hermano gemelo era una fuerza dominante en Polonia, provocó una incertidumbre política. Su hermano gemelo era el primer ministro, pero igual, quien era incertidumbre, además donde yo decía, viajaban también personalidades y autoridades económicas. Un error del piloto era la posible causa del accidente que lo dijo en su momento el portavoz ruso. Lamentablemente, muchos de estos aviones, sobre todo de la Fuerza Aérea Rusa, no están en las mejores condiciones, no han recibido el mantenimiento necesario, y muchas veces uno ve accidentes que, bueno, no dice la verdad, yo a ese avión no me subiría. Bueno, en este caso, el presidente de Polonia sí se subió, porque me imagino que confiaba en que cumplía con los estándares, pero... Escúchame, a veces el simple hecho de que el técnico no saque un adhesivo que se le pone a los sensores de los aviones, ya eso es un... Lo robó con accidentes tremendos y era un detalle, era una pequeña lámina que había que quitar. Bueno, lamentablemente, tal cual como lo decía Eduardo, y creo que... Y a mí me interpretaba plenamente hace poco rato, esto que ocurrió nos muestra, lamentablemente, y nos lleva a la cara más amable de un pueblo que se abraza, que se toca, que quiere estar con la familia, que, de alguna manera, entiende la trascendencia de la vida, y no lo que nos tenían acostumbrados de destrucción, de dimes y diretes, de descalificaciones, en fin, ojalá que finalmente esto se tome como una manera de crecer como pueblo, y en una de esas nos ayuda, como yo decía en la mañana, a ser un poquito, aunque sea un mejor pueblo, un mejor país. Muy bien, Felipe, yo concuerdo plenamente contigo.